Muy, muy buenas cabros, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ya vamos en el capítulo 6 y aún no subimos el cerro, así que hoy día vamos a subir el cerro sí o sí. El problema es el siguiente, y quiero que lo vean conmigo. Si se dan cuenta, ni siquiera he bajado una vez el San Cristóbal por el camino de tierra y ya que veré el marco. Esto, indudablemente, hay que anotar en su lista de cosas importantes que tienen que pesar menos de 100 kilos para que esto no ocurra. Pero no me importa porque ahí tengo el cuadro que le va a reemplazar, pero no quiero decir qué cuadro es, así que me pueden escribir en los comentarios qué cuadro sospechan que puede ser. Pero, por ahora, para hacer este capítulo, voy a subir solo parado en los pedales, con el sillín así de bajito, desde la subida de Pio Nono hasta La Virgen. Así que, eso vamos a hacer hoy día, y no quiero darle más palabras, no quiero darle más vueltas. ¡Vamos al toque! A ver, sí. Hay dos minutos para ponerse el equipo, bueno, y para la escaleta, bueno. Bueno, vamos a empezar. Bueno, creo que le voy a bajar un poco el cambio, ¿verdad? Ahí sí. ¡Uh! Ya partimos cansándonos al tiro, güey. Esa primera subida es brutal, güey. Sabía que iba a ser duro, güey. No esperaba que fuera tanto, güey. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ocupar esta... poca inclinación, para no pedalear tanto, y recuperarse un poquito. Vamos a subirlo parado. Es una brutalidad, güey. No hacía esta, güey, desde el año 2017, cuando lo subía en BMX, güey. Obviamente, era mucho más joven ahí. Y estaba en mucho mejor estado físico. Morí de nuevo. Es más duro de lo que pensé, güey. De hecho, estoy muy cansado, güey. Pero, igual voy a subir este video. Es como un hito, ya que todos los valores sirven. Y, de hecho, el propósito de este video es exactamente eso. Nunca están compitiendo contra nadie. Lo esencial es que siempre están compitiendo contra ustedes. Entonces, hasta donde se pueda... Genial. Hasta ahí llega el tiempo. Y la siguiente vez, tiene que ser mejor que ese tiempo. Esa es la forma que tienen de competir contra ustedes mismos. Así que ese es el consejo del capítulo 6, chicos. Espero que lo usen bien, güey. Voy a aprovechar de descansar lo más posible. Porque, en verdad, la subida de pierno es bastante relajada. Voy a darle más tiempo y ver si puedo tener energía para subir más pesada. Que son las últimas dos curvas. Si es que puedo. Ya. Estamos llegando al Nemesis. Llevamos un pésimo tiempo. Casi 17 minutos. Pero... Andar en bici para divertirse también, pues bueno. Ahora aquí voy a ponerle rabia. A la curva. Aquí unimos con... La subida de pierno con la de Pedro Valdivia. Voy a ponerle fuerza. Voy a ponerle fuerza. Voy a ponerle... Ahora aquí... ...criminalizar e coste de... Sí. Yo paro. que duro ya aquí tengo descanso aquí voy a descansar todo este pedacito para otra curva que es mucho más canalla que esa porque es más larga vamos descansando lo más posible porque esta subida es dura y es larga debe ser 100 metros, 150 metros a una inclinación muy alta donde si o si se tiene que poner de pie bueno no en todas las bicis obviamente depende mucho de la bici y de la condición pero al menos yo me pongo de pie vamos que se fue vamos con chito madre wey hay todo el tipo que me pasó hace rato esto es una concha ahí puedo ver donde termina victoria wey ojo ahí si no esto no termina esto debe que en un par de metros pero esa era la mayor posibilidad de bajar los pies y no los baje así que ahora vamos a ir tranquilito ya estamos llegando a la media hora así que yo creo que vamos a llegar justo 30 minutos arriba a la cumbre creo que este es mi peor tiempo pero da lo mismo viejo hay que divertirse nunca se canta victoria hasta que se cruza la meta pero yo ya lo logré no llevo las piernas destruidas y me quedan 500 metros eso si voy a llegar hasta Plaza México por si acaso creo que se llama Plaza México no se si la han cambiado el nombre vamos carajo no queda nada wey voy a llegar y voy a cambiar las baterías voy a descansar un segundito y seguimos vamos los dos los dos están a punto vamos llegamos wey eso fue todo wey 30 minutos que les dije muy parecido a 30 minutos ahora vamos a cambiar la batería ahí estamos perfecto viejo entonces eso es todo chiquillos en el sentido de de la competencia puta imposible que esta cámara no se mueva a ver vamos a apretarle un poco más ahí si creo que eso es todo en el sentido de la competencia a fin de cuentas compiten contra ustedes así que no se preocupen de qué tiempo hacen sino que preocúpense que la próxima vez sea mucho menor esta wey es ridícula wey no se para qué las ponen wey creo que es más peligroso que no ponerlas wey yo creo que esta es la primera curva que hay que frenar fuerte porque es muy cerrada no alcanza a hacerlo en bici y de ahí no hay mucho más que frenar hasta las otras dos que son similares que son esas horquillas grandes aquí voy a frenar por seguridad porque no se lo que viene si no venía nada aquí tengo la vista libre y aquí no nos frenan fuerte acá llegamos a donde a la conexión de Pionono y doblando inmediatamente a la derecha el Gabriel Amistral esta bajada es muy rápida así que es una bajada nueva para mí así que voy a hacerla con cuidado horquilla fuerte es muy 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 inclinado aquí es donde se echa de menos el freno delantero es demasiado inclinado wey es demasiado basado el freno trasero wey no pasa nada si bajáis frenado pero para una emergencia no alcanzáis a frenar wey se me estiró el freno eso es signo de aceite caliente bombeando hartas veces se arregla ese ese tacto de freno caliente vamos a ver vamos a ver Llevamos al final. Terminé con una cámara desmayada. Yo creo que te voy a demorar menos, obvio que sí. ¿Vamos a demorarnos menos? Por supuesto que sí, güey. Recuerden que la idea de este canal es pasarlo bien y hacer cosas entretenidas arriba de la bici y aprender algo de cerro, así que esta cámara tiende a caerse. Eso chicos, fue todo por este video. Espero les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse para ver más videos con este contenido. Y no olviden ponerme en los comentarios cuánto se demoran en subir el CERECYTODAL y cuánto se demoran en bajar. Y les apuesto lo que quieran a que la siguiente vez que comenten, sus tiempos habrán sido mejores. Así que eso chiquillos, cuídense mucho. Un abrazo enorme. Y los quiero muchísimo. Chau, chau.